Del mismo director de Visa USA, Milagro en Roma y Los Niños Invisibles. Oye, que el tipo le ofreció plata por guardar esas cajas y usted no aceptó. Llega una película descaradamente colombiana. Lo voy a hacer pasar por un comandante guerrilleros. Voy a decir que me quiero reinsertar. Y quiero entregar esas armas al cambio y un exilio en España. Señor comisionado, ¿no le parece que es muy poquito como para garantizar un cese al fuego? Esto es lo que yo llamo dinero sucio. ¿Será que nos está saliendo baratito? Vamos a hacer que venga el embajador español aquí y que nos atienda como lo que somos. Artistas. Fueron a actuar en el teatro de las operaciones. Aquí. Sí, aquí. Actúen. Hágale. Pero allá los esperaban otros papeles. ¿Hasta dónde me puedo gastar el papel higiénico de la revolución? Soy venezolana. ¿Venezolana? Somos mimos. Estamos trabajando por aquí. ¿Podemos o no? ¡Retengan ese vehículo! Claro, hombre, que se puede. Ni más faltaba. Y más si son artistas. Estamos en un país libre. Democrático. ¿Qué pasó? ¿Ya empezó el programa? Sí, acaba de hablar su hijo. ¿Por qué será que estos cretinos tienen que poner ese programa a estas horas? ¿Será que piensan que los secuestrados no dormimos o qué? Ustedes son los de las brisas. Vean, a ustedes los mencionan mucho en la televisión. Pero, los mencionaban, dirá. ¡Suelta, hermano! ¡Que no nos olviden! Con Mario Duarte. ¡Alto! ¡Mátenla, hermanito nacional! Los justicieros. Los buenos. Corayma Torres. ¡A sacar la lengua! ¡Y las matan! Vicente Lula. ¡Váreme a dar a su madre! ¡Escurió, no, marica! Ustedes lo que son esparacos. Y un reconocido elenco. Que se suba. La Policía Nacional dio hoy un duro golpe a la delincuencia organizada con la captura de estos tres coches. Los actores del conflicto. Cuidado. Peligra la vida del artista.